Muy buenas amigos de Radio Progreso Alternativa en la web. El libro titulado Cuba y los cubanoamericanos, un análisis de la emigración cubana, que concursó en la categoría de ensayo histórico social, en el concurso que promueve cada dos años la Casa de las Américas, resultó el ganador. Y sucede que su autor es el doctor en ciencias históricas, Jesús Arboleya, quien también es profesor de la Universidad de La Habana y del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. De más decir a ustedes que Arboleya es columnista habitual de progreso semanal. Nuevamente, muchísimas felicidades Arboleya. Muchas gracias. Bueno, vamos al grano. ¿Qué significa que el jurado Casa de las Américas haya otorgado el premio a un libro sobre la emigración cubana? Bueno, yo creo que el simple hecho de que el tema de la emigración cubana haya tenido esta relevancia en el premio Casa de las Américas, lo que nos demuestra es lo que se ha avanzado en esa problemática en Cuba. Este es un libro que analiza la historia de la emigración cubana desde el siglo XIX, o sea, con todos sus antecedentes, y que obviamente trabaja el tema de la emigración cubana posterior al triunfo de la Revolución. Como tú sabes, este ha sido siempre un tema extraordinariamente polémico. Por lo tanto, yo creo que sí, que tiene una significación especial que Casa haya tocado ese premio a esta temática, y obviamente me siento muy complacido por haber obtenido ese premio. Muchas veces te hemos entrevistado precisamente sobre este tema que es recurrente en ti y del cual eres considerado uno de los mayores expertos en nuestro país. Incluso recuerdo que hay una conversación filmada de hace meses en la cual abordamos precisamente el tema migratorio. Ahora bien, ¿qué novedades aportas en este ensayo? ¿Hay algo nuevo, un ángulo diferente, un detalle significativo? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, con este libro sucedió algo muy, yo diría casi hasta simpático si no fuera por el trabajo que me ocasionó. O sea, fue un libro que estaba destinado precisamente a defender esas tesis que varias veces yo he explicado a través de las propias páginas de Progreso Semanal respecto a la necesidad de una reforma migratoria en Cuba. Y lo que ocurre es que dos semanas antes de la fecha límite de entrega del premio es que surge la reforma migratoria. Por lo tanto, me puso viejo inmediatamente todo lo que yo había tratado de proponer. Y me obligó entonces a analizar lo que significaba esa ley y sus aportes indiscutiblemente a la nueva realidad nacional y también sus limitaciones, porque yo creo que la ley por sí misma no resuelve todos los problemas. Pero me obligó, obviamente, a cambiar por lo menos toda la parte final del libro que era donde tenía esa aproximación. Y también me sirvió, de cierta forma, fue un tormento agradable porque también me permitió darle una visión de futuro a esa problemática que no hubiera tenido si esa reforma no se hubiera aprobado en ese momento. Me gustaría dos cosas conversar contigo. Uno, primero, reiteras en el libro tu concepto sobre la emigración circular. Y segundo, de cara al futuro, que acabas de mencionar en este momento, la ley tiene aspectos sumamente llamativos. Como pudiera decirte que los cubanos pueden estar dos años menos un día fuera del país y en el caso de viajar a Estados Unidos, en ese tiempo quizás se pudieran hacer residentes de los Estados Unidos. Entonces el país tendría ciudadanos cubanos residentes en los Estados Unidos y residentes a la vez, y ciudadanos también de este país. Esto pudiera tener implicaciones en toda una serie de áreas de la vida social y política del país. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, en primer lugar, como dije, recuerdo en una entrevista que tú mismo me hiciste, yo soy partidario de la libertad de inmigración. O sea, yo soy partidario de que cualquier ciudadano del país pueda viajar y regresar al país sin limitaciones. Creo que hemos llegado a un momento donde las condiciones están maduras para eso y esa visión la defiendo en el libro. Claro está que yo creo que en buena medida eso queda planteado ya para los nuevos emigrados. O sea, ya prácticamente nadie que así lo desee tiene que romper sus lazos con el país para emigrar. Pero todavía obviamente quedan otros muchos aspectos que la ley impulsa. Yo creo, o sea, que esta nueva ley obliga a reconsiderar. Uno de esos problemas es el problema, por ejemplo, de la doble ciudadanía. O sea, yo creo que estamos también abocados a la necesidad de revisar la ley de ciudadanía cubana que data de 1946 y que ya obviamente es obsoleta en muchas cuestiones. Pero yo creo que la importancia de esta reforma migratoria es que abre el camino para que esas cosas que eran prácticamente tabúes y que estaban paralizadas ya sean temas de debate en el país y que por lo tanto tengan una solución más o menos inmediata. Yo creo que efectivamente se está planteando una situación enteramente nueva. No solamente a los efectos de Estados Unidos, donde una persona se puede acoger a la ley de ajuste cubano siendo ciudadano cubano y sin necesidad de perder esa ciudadanía. Sino a los efectos mismos de toda una serie de mecanismos que han imperado históricamente durante estos 54 años. Yo por lo tanto estoy muy optimista respecto a lo que esta ley implica. No solamente para el problema de la ley misma. Precisamente ahora estoy preparando un artículo sobre el impacto de esta ley en toda la realidad cubana actual. Y por lo tanto me siento muy optimista de que esto haya ocurrido y que los impulsos que esta ley le pueden dar a otros procesos que no están relacionados directamente con el fenómeno migratorio pero que tienen que ver con las transformaciones que el país requiere. Precisamente uno de los ángulos en la pregunta que te acabo de hacer que estaba muy generalizada es que pueden existir ciudadanos cubanos que tengan residencia en el exterior pero pueden ser electores y elegidos. Por ejemplo, pienso yo. Segundo, coincido contigo que hay que replantearse nuevamente el problema de la doble ciudadanía que tanto en la constitución de 1940 como en la del 76 Cuba constitucionalmente no acepta ese estatus. Igual Estados Unidos no acepta, por supuesto, la doble ciudadanía. Bien. La doble ciudadanía, el problema de la doble ciudadanía hay países que han avanzado más que otros más que otros en el sentido ya digamos legal. O sea, hay países que simplemente la reconocen y no solamente la doble, la múltiple ciudadanía. Pero otros muchos han conservado el criterio de que la ciudadanía en tanto refleja los deberes y derechos de las personas respecto a un país determinado tiene implicaciones patrióticas que no deben ser cambiadas. Entonces, lo que ha ocurrido generalmente en el mundo es que los países que han mantenido ese criterio a la larga, la vida los ha obligado a aceptar la doble ciudadanía sin reconocerla legalmente. Eso es un fenómeno que ocurre en Estados Unidos y también de hecho está ocurriendo. Aquí lo que habría que discutir es si ya no vale la pena ante esa realidad que nosotros transformemos la ley y reconozcamos lo que la realidad es. La realidad es que las personas tienen la doble ciudadanía que en Cuba no se le quita a nadie la ciudadanía por obtener otra ciudadanía y por lo tanto eso requiere ajustes de la ley. Como tú bien dices, las implicaciones de esta política migratoria determinan que dentro del sistema electoral cubano, si usted tiene un lugar de domicilio fijo en Cuba, usted tiene derecho a elegir y a ser elegido. Por lo tanto, hipotéticamente se puede dar el caso de una persona que negra y que efectivamente participa de las elecciones. Pero lo más importante aún es que a partir de la nueva reforma de la ley migratoria cubana, nadie tiene que emigrar definitivamente. Por lo tanto, una persona puede mantenerse siendo ciudadano cubano y residente en Cuba todo el tiempo que decida permanecer en el exterior. Claro está que estamos, por lo tanto, ante un hecho que es nuevo desde el punto de vista de la ley, aunque en realidad es lo que ocurre en la práctica con cientos de miles de cubanos que viajan y permanecen en el exterior durante largos periodos de tiempo y que puede llegar y si coincide su regreso al país con el momento de las elecciones, pues simplemente van y votan y también lo pueden proponer y ser elegidos. O sea, creo que efectivamente sí, hay cambios, hay cambios que la ley recoge, pero que la práctica ya de hecho también reconocida. Por lo tanto, yo creo que no estamos hablando aquí de cosas tampoco que hay que inventar, sino de reconocer realidades que son las que se están viviendo en el país y que muchas veces, precisamente por la forma en que esas cosas se difunden en el exterior, la gente no comprende. Oye, para no ocuparte más tiempo porque sé que andas enredado en un millón de cosas, pero es una pregunta doble. Primero, en el libro, el tema migración cubana lo insertas con el fenómeno migratorio de nuestra región hacia Estados Unidos y también si lo estás integrando al debate que actualmente se viene llevando a cabo en los Estados Unidos sobre el fenómeno migratorio y cómo se está discutiendo. Sí, el libro trata un fenómeno que es no solamente el fenómeno de la inmigración de cubanos, sino de la formación de la minoría cubano-americana en los Estados Unidos, que no es nada distinto a lo que ocurre con todos los grupos de inmigrantes que han llegado a este país y que cada cual ha mantenido sus lazos étnicos y culturales. Por lo tanto, ahí estamos en presencia de un fenómeno nuevo para la historia de Cuba que es el fenómeno del cubano-americano, que es el norteamericano de origen cubano, pero que es una persona que mantiene sus lazos culturales con su país de origen y entre otras cosas porque no puede convertirse en nada más que no sea eso, o sea, la sociedad norteamericana no es una sociedad integrada, donde tú te puedes convertir en anglosajón, blanco y protestante si eres de origen cubano. Y analiza, por lo tanto, también el problema de cómo inciden los inmigrantes cubanos y sus descendientes en ese fenómeno que se llama la minoría hispana o latina en los Estados Unidos, que tiene los componentes de todos los países latinoamericanos. O sea, cuál es el papel, cuál ha sido el tratamiento de los cubanos en relación con el resto de los grupos. Y sin duda también analiza este fenómeno de la necesidad de una reforma migratoria en los Estados Unidos donde también los cubanos van a estar implicados. ¿Por qué? Porque son, en definitiva, un grupo más, aunque no han tenido que sufrir los problemas de vivir indocumentados en los Estados Unidos. De hecho, los cubanos son los únicos inmigrantes que no son indocumentados de ninguna parte, son ciudadanos del mundo. Y todo eso puede tener, o sea, toda esta reforma migratoria puede tener implicaciones en este criterio de seccionalidad del caso cubano. Y la mejor prueba de eso es que es la extrema derecha la que precisamente ya quiere cambiar la ley de ajuste porque ya no le conviene. estamos en presencia de fenómenos nuevos y de fenómenos relevantes que yo creo que vale la pena que abordemos con la profundidad que requiere sin los prejuicios que muchas veces han animado eso. Y también tratando de contrarrestar una propaganda que ha durante años reformado la realidad de lo que ha acontecido en este proceso. Nada más que un detalle que me salta después de escucharte y es este. ¿Tú crees que las medidas migratorias que promulgó el gobierno cubano y que son efectivas a partir del 14 de enero pasado han puesto el tema de la ley de ajuste cubano en el tiro al blanco de la Casa Blanca? Yo creo que si no lo han puesto en el tiro al blanco de la Casa Blanca lo han puesto en el tiro al blanco de la extrema derecha cubano-americana. Hay que ver la reforma migratoria en un proceso en los Estados Unidos que va a ser muy complicado. O sea, eso no basta con que Obama diga que hay que hacerlo y no basta con... O sea, hay muchos intereses en el pueblo. Ahí habría que ver cuál es el tratamiento que se le da al caso cubano en este proceso de la ley. Yo creo que la ley migratoria, o sea, lo que se está hablando actualmente es básicamente del problema de los indocumentados. O sea, lo que quiere resolver Estados Unidos ahora es el problema de los indocumentados. Fíjate que al mismo tiempo que Obama está anunciando esta ley está hablando de aumentar la protección de la frontera. O sea, la restricción por un lado a que ingresen nuevos inmigrantes latinoamericanos a los Estados Unidos y por otro resolver el problema de los que ya tiene ahí. Si se trata de eso, si se trata de resolver el problema de los que ya tiene ahí, pues indiscutiblemente los cubanos no tendrán nada que ver con esa discusión porque todos los cubanos están debidamente ajustados. O sea, ya el inmigrante llega al cubano, llega a los Estados Unidos e inmediatamente se ajusta. Entonces, por lo tanto, ya lo interesante sería ver si la ley de ajuste cubano se extiende de alguna manera o por lo menos sirve de base para extender el resto de los ilegales que existen en los Estados Unidos. De todas formas, yo creo que es un buen, o sea, va a surgir porque un argumento de los sectores interesados en esta reforma va a ser el argumento de por qué existe para los cubanos y no existe para los demás. Y por lo tanto, eso va a estar en el tapete. Yo no sé, tendremos que esperar un poco más de tiempo a ver cómo se desarrollan estas discusiones. Estamos hablando de 12 millones de personas, o sea, es un problema complicado para los Estados Unidos resolverlo. Y creo que el caso de los cubanos es un caso marginal a este asunto. De todas formas, lo que sí está claro es que ya estos sectores de la extrema derecha cubanoamericana lo que no le conviene es la rápida inserción de los nuevos inmigrantes cubanos a la sociedad norteamericana. Y por lo tanto, quizás hasta lo excusen, lo utilicen como excusa para tratar delimitar esos privilegios que hasta ahora han tenido los cubanos. Bueno, muchísimas gracias Boleya. Realmente finalizo deseándote nuevamente muchísimas felicidades y un fuerte abrazo por tu premio que creo que es merecido. Bueno, por tu guía le transmito mis saludos a todos los oyentes de progreso y espero que sigamos manteniéndonos en contacto. Por supuesto que sí. Amigos, ha sido una conversación con el doctor Jesús Arboleya desde La Habana. Reportó para ustedes Manuel Alberto Rami.